Muchas gracias, estos años han sido muy chéveres y los voy a extrañar carquines heridos, pero los veremos. Bueno Bogotá, nos vamos a volver en el tiempo, bueno, tuvimos varias clases y escuchábamos todo el tiempo un murmullito ¿De quien era el murmullito? Adivinen, adivinen. ¡Dale de él! ¡Lina! ¿Es serio? Todos concentrados. ¡Me encanta, me encanta! Aquí estoy, dice, allá el murmullito Vega se hacen maquillajes y no solo maquillajes, asistencia, alegría, eventos, en fin, no, sexo no, sexo exclusivo, no para todo el mundo, no, de verdad, mil gracias, feliz, créanme que con todos compartí muchas cosas, con otros he convivido, cosas más importantes, con otros no, pero créanme que a todos los llevo en el corazón y lo más rico es de ver cómo cada uno ha evolucionado y de pronto también uno puede haber sembrado una cosita pequeña en su corazón, un murmullo pequeño en su corazón, para que se den cuenta que es todo lo de todo, no es silencio, de verdad, bendiciones para cada uno y de aquí en adelante, mil, mil, mil éxitos y mucha, mucha luz para cada uno. Para muchos les va a causar sorpresa este apodo, vamos a ver si algunos se acuerdan, pocos tuvimos la oportunidad de tenerlo cerca del apodito, el apodito es ¡Chumis! ¿Dónde está Chumis? ¡Chumis! Lo es que lo sigo como el patrón. ¡El patrón! ¡Por qué Chumis! ¿Qué es Chumis? Andrea, ¿por qué Chumis? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es para poder el micrófono que explique! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo explique y qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice mucho? Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy importante conocer a todos ustedes, a partir de crecer con ustedes, para que todos me han aportado muchísimas cosas para mi crecimiento. Gracias. 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien, bien! Andrea. ¿Ya me tocó? No, gracias. Andrea emocionada. ¡Mi regalo! ¡Mi regalo! Bogotá, no es un arquitecto, pero le dicen Pop. Pop, el destructor. Francisco. ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Pacho! ¡Ay, Marín! ¡Qué esperes! ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! Gracias por aceptarme, que es una corona a veces muy complicada, a veces, y es mucho. Mi mente gira entre mí, aunque está en la creatividad, y más siento que aceptarme, porque soy un man muy, a veces sí, corrido, pero muy volátil algunas veces. Gracias, gracias. Gracias por cases, porque siempre me supporto mi corazón siempre se habla bien por ustedes. Yo soy un man que cuanto es mi corazón, no importa. No importa. Pero van a engañar, porque si las ideas de ella se ha tatuado más. ¡Box gente! ¡Aplausos! 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 ¡Bueno! ¡Qué pena! ¡Venga, ¿no es el chacal? ¡Chacal! ¿No es el chacal? ¿Tú? ¡No! ¿Sabe quién es el chacal? ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Ay no! ¡Divino! ¡Venga para acá! ¡Chacal! ¿Chacal? ¡El chacal! ¡El chacal! ¡Ladies! 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 ¡El chacal! ¡Ladies! ¡Uy, caramba! ¡Ladies! 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 ¡Ay! ¡Mira el micrófono! Ok. ¿Qué? ¿De dónde? ¡Llamos a una empresa de consultoría! De consultoría, bueno. ¡Ya se acuerda! ¡Oh! ¡Y hecha! ¿Dónde está la de él? Y vamos a llamar a nuestro presidente. Se llama Oscar Duque Linares. ¡Ay no! ¡Divino! No, no he terminado. Oscar Duque Linares, más conocido como Servicios de Desmotivación. ¡Óscar Gález, güey! ¡Óscar Gález, güey! ¿Puede ser hablado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¡No, no, no! ¡Algo más! Bueno, en cuanto a la empresa, creo que a todos es Mandelín. Ojalá, pues, nos apoyen en ese sentido, porque es una nueva iniciativa y creeríamos que es una vaina bien interesante para muchas empresas. Y aparte de eso, ya retirando un poquito la cuestión de empresa, con ustedes viví dos años. Dos años muy buenos de mi vida. Los últimos, creería que siete meses demasiado impueltas de mi vida. ¿Demasiado duro? Bueno, no te impueltas, güey. Sí. No, no, no. Tenemos profesores y una mierda. ¿Cierto? ¿Ariana López? Entre ellos. Pero, pero no, realmente les agradezco muchísimo todo lo que han aportado para nosotros, para mí. Gracias a Gemina también me ha ayudado, me ha apoyado demasiado. Yo ahorita sí puedo estar más con ella. Gracias, amor. Gracias. Gracias. Gracias, maestría. Yo todavía estoy nacido. Pero... Lo único, y así suena de pronto un poquito cliché, es que ojalá nosotros podamos apianzar más los lazos de amistad. ¿Sí? Digamos, entre algunas personas los pudimos hacer. Sí. Entre no todos los hicimos. Vamos a salir y posiblemente nos vamos a ir, cada uno por su roma. Pero es importante que haya, como le decía ahorita una persona, haya alguien que nos pueda integrar en todo lo que queremos hacer. Creo que esa es cada. ¿Sí? Ya está delegada. Ya, públicamente. Divino. Sí. Pero, pero sí, agencemos esos lazos de amistad. Todos somos muy importantes en eso. Todos hemos cruzado esta cuestión y puede que unos tengan un cargo más arriba, más abajo, más al medio, vale huevo. Pero todos estamos saliendo en este momento de lo mismo. O sea, todos tenemos la misma capacitación. Entonces, seamos amigos. Eso es lo único que quiero decirles. A todos, seamos amigos más que compañeros. Gracias. ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el que viene se llama El Venenoso. ¡Ay, adivino, adivino! Perdón, un segundito, mi mamá. Listo, Peña, es un favor. A las mujeres. Si vamos a, si se van a casar o cualquier cosa de esas, las despedidas de soltero las organiza El Venenoso. ¡Yuhuu! ¡Jajaja! ¡Por favor! Si quieren que su matrimonio continúe. ¡No llamen al Venenoso! ¡No llamen al Venenoso, bueno! ¡Yuhuu! Entonces, El Venenoso es... ¡Óscar! ¡Yuhuu! ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde son las despedidas de soltero? ¡En Florencia! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahora sí me preguntan cuál es el Oscar Malo! ¡Jajaja! Se ha comprobado que... Total. Yo, yo realmente me siento orgulloso por las cosas con ustedes. La primera es que les enseñé dónde queda Florencia Caquetá y la Universidad del Amazónico. Porque mucha gente lo desconocía totalmente. Y la segunda, yo soy de esos colombianos que quiere promover las cosas buenas de las regiones diferentes a Bogotá. Y creo que los que se han ido hasta Florencia y los que han compartido conmigo de alguna manera dicen... Allá hay cosas interesantes. Finalmente quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes. Me siento realmente... Verenazo triste por un lado, pero feliz por haber compartido y conocido a cada uno de ustedes. Tengo una tarea y es que yo sé que los voy a volver a unir antes de que finalice este año. Porque este aspecto de que somos Magister en la Innovación o que vamos a hacerlo, no lo tiene cualquiera en el país. Somos muy pocas personas que hemos logrado este objetivo y ustedes son personas que también me inspiran cada día desde la ciudad en la que yo estoy. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. La siguiente nominación, necesito que por favor no se vayan a embarracar. Ok, por favor no se hagan embarracar Se llama la patrona De las lobitas ¡Ay, sí, qué delicia! Y para mí Es la alegría del grupo Para mí, André ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo para ti! Sí, peleó con Jaime por aquí Ya terminó Jaime, lo sentimos Por eso no nos tomamos un whisky Bacho, Bacho, reparte el whisky Bacho le tocó Oscar está repartiendo el whisky Oscar le mal Bueno, no Digamos que Yo llegué a este grupo como en un tema De un afortunado accidente Desde el principio Sentí que era un grupo diferente Porque Yo les voy a decir Desde el primer momento que yo entré al salón Sentí que entre ustedes había Una conexión Más allá de lo que une a un grupo de amigos ¿Cierto? Algo más profundo Y eso me pareció siempre Muy bonito Pues claro Tuvimos nuestras diferencias Nuestras dificultades Pero eso no quiere decir que nosotros no nos quisiéramos mucho Nos somos felices Bueno, hay momentos Contigo Hay momentos tristes Hay momentos muy felices Pero lo que Les puedo decir a los pocos que quedan es Que de verdad Los amo junto a mi corazón Gracias A mis compañeritos De tesis Que me aguantan Y que me enseñan tantas cosas Muchas gracias Me encanta estar con ustedes A mi amiguito Andrés que un día se puso bravo conmigo Yo no me acuerdo Pero que también lo amo con todo el corazón Yo no soy una mujer de muchos amigos Pero la verdad no quisiera nunca desconectarme de ustedes Así que no, los quiero mucho Gracias Y donde está mi compañero Conmigo cuente siempre Yo ni siquiera necesito Una retribución económica Yo sé que en mi vida Debo devolver todo lo que Dios me ha dado Y creo que eso es a través de la educación Entonces Cuenta siempre conmigo Andrés, más que la educación es el amor El amor Bueno ¿Ustedes conocen a Joril Brau? ¿Qué llamas a Joril Brau? Willy 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 No, 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 no Espere, espere, espere No me hagan la sorpresa ¿Cómo es Joril Brau? ¿Cómo es Joril Brau? No es Brau No es Brau No es Brau Joril Brau es un man de ¿Cómo lo adotizamos el resto? Se llama Taxi Logan ¿Cómo? ¿Tú lo adotizamos el resto? ¿Te hacen tu video? ¿Te hacen tu video? ¿Pas tú me hagan? ¡Taxi! ¿Te hacen tu video? ¡Pero paro el Tafsi! ¿Pero paro el Tafsi? ¿Pero paro el Tafsi? Creo que te toca a ti ¿Pero paro el Tafsi? ¡Estás muy mareado! muchas gracias en serio por todo yo creo que fue un proceso, dos años lo triste digamos de este proceso es que queda acá queda un poco inconcluso para muchos todos de cierta forma me aportaron en mi crecimiento personal unos un poco más que otros hay unas personas maravillosas en este grupo que en serio te afectan la vida de una manera positiva y bueno no sé, es que de pronto el trago hace que no pueda fluir, pero bueno si alguien me va a tener que dar posada ¿quién es dueño? creo que creo que traté de influir en algunas personas en las que se podía y aquellos que se dejaron acompañar que se dejaron guiar pues gracias y los que no bueno todo es un proceso en la vida y de todas formas aprendí de todos y de cada uno de ustedes a todos traté de me preocupé por entenderlos a todos yo sé que yo soy un poco disruptivo en mi personalidad y quizás creo que no alcanzaron a conocerme realmente pues mucho pero pero bueno gracias en serio gracias es gratitud lo que tengo para cada uno de ustedes y bueno pues no tengo nada más que decir y quizás si no tuvieras tanto trago en mi cabeza sería más es por ahí ¿te puedo decir algo? bien yo creo que tú fuiste una de las pocas personas que pasó por todos los grupos de los que estábamos todos en algún momento de esta maestría creo que personalmente te lo digo fue el único que pudo hacer un grupo con todos viejo muy bacán ¡Hola! ¡El Bouncy! Ernesto digo Roberto esa mina me pone muy triste hermano compadre mira mis indagres voy a llorar porque el piano me pone muy triste compadre you my brother gracias ¡El Bouncy! ¡El Bouncy! y ahora queda como medio yo creo que una de las personas que de pronto ha sido y ha aportado muchísimo en la alegría del salón y para nadie es un secreto los apuntes que ha tenido que han salido de todo de maricadas ha sido Andrés dilo, dilo, dilo ¿dónde estamos delante? no, no, no yo lo digo por el verso bueno, el verso de... la vinculata por ejemplo o si estamos visilando no, la verdad, yo no quiero nada con la vieta el de agáchese pero para qué desde mi punto de vista personal para mí ha sido una persona muy, muy de verdad influyente en romper esquemas en no ser una persona rígida como él llegó como él decía cuando yo llegué acá todo el mundo me veía cuadrado cuadrado porque yo soy un matemático o economista y uno va y ve las cosas que a uno le da las sorpresas sorpresas que habría tenemos a Andresito David Plata que más de una de las clases fue el ejemplo Batman ¡Batman! el mi superhéroe favorito la 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 bueno grato gracias ¿y Ernesto qué? ¿y Ernesto qué? Sí, yo. Oiga. Yo tengo, si lo tiene. ¿Tienes lo que? Todo sería bueno porque es Mariano. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hagámosle un audio a Mariano! ¡Ahhh! Le creí a todos menos uno. ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¿Quién tiene algo que decir de Ernesto? ¡Yo! 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 ¡No! ¡Te quiero! ¡No! ¿Y tenemos que seguir trabajando? Sí. Bastante. ¡Sonri! 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 ¡Sinplemente! ¡Estoy engañando! ¡Simplemente! ¡Yo puedo decir Ernesto! ¡Hasta tu amigo! ¡Sinplemente! ¡Que es un bacán! ¡Estoy perfecto! ¡Es una excelente persona! ¡Es una chupa! ¡Es una chupa! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a decir algo y no sé si de pronto voy a pecar por lo que voy a decir. Hace muy poco tiempo te aprendimos a conocer. ¿En qué sentido? Digamos que empezaste a mostrar todo lo que eras. Empezaste a mostrarnos lo que era realmente la ciencia de Ernesto. y puedo decir que fue un año para acá, pero qué chévere. Hoy se lo decía a Jimena, me decía, ¿y él quién es? Me dijo, no, es una muy buena persona. Es una muy buena persona. Diego, para mí eso eres. Eres una excelente persona. Es una muy bacán. Le falta hablar un poquito más. Un poquito más, ok. Pero esos son los momentos donde nos podemos soltar un poco más. Y qué chévere haber cursado esta maestría contigo. Muchas gracias. Bien, 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 bien. Muchas gracias. Es que sea el sitio de reuniones. ¿Por qué nada? No, yo sí tengo algo que decir lindo de Ernesto. ¿Yo no dije lindo? No. Lo siento. No, mentiras. Cada uno de ustedes tiene cosas fabulosas. Pero con Ernesto pude compartirlo. No hace mucho. Y ver el cambio que él tuvo fue una cosa espectacular. Hace año y medio que ambos compartimos el curso de Design. Que yo no pude terminar, pero pues sé que él terminó. Un cambio total. Y créeme, Ernie, que de aquí en adelante vienen grandes cosas para ti. El simple hecho de haber bailado. Que me decían, nunca había bailado así. Y como que, venga, porque yo no bailé antes. Así yo. Lo sentimos, pero lo perdiste. No estabas. No estabas. No estabas. No, fue hace dos horas. Lo siento. Pero créeme, créeme que... Te he estado vigilando a las mentiras. Pero créeme, Ernie, que la evolución que tú has tenido y de pronto lo que yo he percibido ha sido maravillosa. Y que todo lo que viene de aquí en adelante son grandes cosas para ti. Esto que hiciste es una cosa divina. Divina de pronto llegaste al pequeño detalle que pudiste identificar de cada una de las personas. Y creo que esto que hiciste, tocaste el corazón de cada uno de ellos. Me encanta, me encanta lo que has hecho. Me encanta que también en mí puedes encontrar una gran persona a pesar de ser la asistente de Willy. Pero a pesar de ser la maquilladora, a pesar de ser la persona que soy, soy una gran amiga. A pesar de pronto que me dicen que soy uno más de ellos, soy la amiga. Y aquí puedes encontrar una persona. Gracias, gracias por todo. Ese fusillo es divino, divino, divino. Y yo fui partícipe de esa complicidad también. Y me encanta, me encanta ser parte de eso. Y sé que en tu corazón también queda algo de bien. Gracias. Yo hace poco le dije a Ernesto que era una lástima no haber tenido la oportunidad de trabajar con él antes. Y no sé por qué, porque dentro del grupo es una persona que tiene una de las energías más maravillosas de todos. Es una persona especial y especial. Tuvimos poco tiempo de trabajo, pero, güey, fuiste una persona muy especial. ¡Datiii! ¡Llego más! ¡¿Cómo vas, compadre? ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora las palabras de... ¡Ah! ¡Del duro! No, güey, yo me sentí haciendo un trabajo de... ...el último de la tesis. El último trabajo de la universidad. Y a ti también. Diseñando el pocillo. Creo que lo detallen bien. Hay muchas cositas muy interesantes. Espero que esto sea para toda la vida. Que cuando se tomen un café mucho más de ahí. Se acuerden de los maravillosos momentos que vivimos. ¡Amén! Por favor, ayúdenme. Tranquila, tranquila. Aquí la alegría. Me trasloché varias veces. No dormí haciendo esa vaina. Sobre todo pensando en cada uno de ustedes. En qué decirles hasta el muñeco que les puse en cada uno de sus estados. Sí. Los quiero mucho. Y es una apuesta de mi cariño y de mi gratitud. Sobre todo lo que usted me ha enseñado. De lo que yo soy y de lo que soy. Muchas gracias. No, gracias. 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 Gracias.